Aquí viene el Motagua, sí señor, poniéndole garra y corazón. Aquí viene el Motagua, el ciclón, el equipo limado de la afición. Buenas tardes mi querida afición motagüense, qué emoción siento, estamos en semifinal y nuestro equipo ya se prepara para enfrentar al rival que nos toque. Arrancamos de inmediato con nuestro invitado especial, se trata del presidente más exitoso de la historia del Motagua, Eddie Atala, que nos habla de la clasificación a la semifinal y de los cuatro años de Diego Vázquez al mando del Motagua y entre otras cosas más. Esto es Motagua TV. Nos encontramos hoy en Motagua TV con el presidente más exitoso de la historia motagüense, don Eddie Atala. ¿Cómo estamos, don Eddie? Bienvenido a Motagua TV. Bien, muchas gracias. Aquí esperando nada más, esperando resultados del repechaje, esperando los resultados de las elecciones también para que se tranquilice un poco el ambiente en Honduras y que haya un rival y al mismo tiempo las condiciones para que haya un campeonato en estos 20, 25 días que faltan para que terminemos el torneo. Don Eddie, ya pasando al torneo de apertura. Motagua ya ha clasificado a la semifinal de manera directa. Hubieron muchos obstáculos en el transcurso del torneo. ¿Cómo mira el equipo para esta semifinal, don Eddie? Bien, yo creo que terminamos segundos, pero yo no vi un equipo que tuviera muchísimos problemas. Los obstáculos más son externos que internos, una cantidad de errores arbitrales que sirven para analizar, que sirven para que la comisión de arbitraje lo revise y que trate de ir mejorándolos porque eso estamos claros que errores siempre van a haber, pero lo importante es que se aprenda de los errores y que eso pase. Luego también hay otros factores como lesiones, hemos tenido jugadores importantes que han estado fuera, Marcelo por ejemplo que es fundamental, jugadores que han sido llamados a la selección y que no hemos contado con ellos. Aún así, con esas situaciones, el equipo terminó segundo, sin repechaje, directo a las semifinales. El equipo que está en primer lugar, Maratón, perdió los dos partidos con nosotros y perdió todavía la Supercopa, así que perdió tres veces en estos seis meses contra Motagua, pero ellos terminaron primero porque hicieron los puntos necesarios para hacerlo, así que es mérito de ellos. Lo nuestro, pues sí, se han perdido tres partidos en este torneo, pero es un torneo con menos conflictos o con menos problemas que los que hemos tenido en torneos anteriores y que se ha logrado llegar hasta las semifinales y llegar a las finales. Ha sido un torneo bastante estable para Motagua, a pesar de todas estas circunstancias que se han dado en el transcurso de este torneo. Don Ed, ya pasando a otro tema. La semana pasada, Diego Vázquez cumplió cuatro años dirigiendo a Motagua. Ustedes como Junta Directiva apostaron hace unos cuatro años atrás este proyecto con Diego. Diego ha venido a cambiar cosas en el equipo. Se han logrado varios títulos al mando de él también. Bueno, sí, creo que esto es un mérito muy importante de Diego, de todo el cuerpo técnico que él tiene, de los jugadores, y en menor posibilidad la parte de los directivos. Ha habido altibajos en estos temas, hemos visto partidos en que a veces ha habido situaciones en que hemos tenido confrontaciones con Diego fuertemente, pero al final de cuentas la perseverancia, el trabajo, la dedicación que Diego ha mostrado, ha dado resultados y frutos que pocas veces se han visto. Estamos en un bicampeonato, en una semifinal para un tricampeonato. Diego le ha dado una estabilidad al equipo que no lo habíamos visto en muchísimos años. El proceso de Maradiaga fue muy parecido o de la misma calidad, pero Diego ha sido todavía más consistente y más permanente en el equipo. De hecho, tiene el récord de Liga Nacional de más partidos dirigidos con un solo equipo y seguidos, no en varias etapas, sino que en un solo proceso. Y me impresiona eso, porque quiere decir que la posición de entrenador en Honduras no es muy estable. En otros países vemos instituciones como el Manchester o el Arsenal, donde los entrenadores duran muchísimos años y obviamente que esos equipos sacan resultados y sacan estabilidad. Y mientras el cuerpo técnico tenga estabilidad, pues también el equipo tiene estabilidad con los resultados. Diego ha sido muy exitoso, uno de los procesos más exitosos. Y sin lograr el tricampeonato, yo creo que se están enfrentando en un momento histórico para los jugadores, es un momento histórico para el mismo Diego y todo el cuerpo técnico, porque conseguiría el tricampeonato para Motagua, que van a poder decir ellos en el futuro esta es la mejor generación de la historia de Motagua. Y por lo tanto están a la puerta, están a la puerta de hacer historia y de ser el mejor equipo de la historia de Motagua, si logran conseguir este tricampeonato. Y además de que lo han demostrado durante estos cuatro años con siete semifinales y cuatro finales, tres campeonatos. Es decir, no podemos pensar en un proceso más exitoso que este proceso que ha llevado no solo Diego Vázquez, Diego Vázquez a la cabeza, pero con todo su cuerpo técnico, Nimro, como el Pato, Hugo y al mismo tiempo muchísimos jugadores que están desde el inicio del proceso. Don Eddy, también vale destacar que en años anteriores había contrataciones que al equipo no se adaptaban muy rápido y salían muy rápido en la institución. Esta vez vienen jugadores, se adaptan rápido al esquema de Diego y se adaptan rápido a un grupo, un grupo fuerte, mentalmente muy fuerte y que arropan a ese jugador nuevo y lo arropan y lo tienen y se mantiene bien ahí. Esto es importante porque esas contrataciones se hacen sabiendo qué es lo que se ocupa y qué es lo que tienen que venir a hacer. Cuando hay estos cambios de entrenadores, cada entrenador que viene tiene una idea completamente diferente, entonces quiere botar ocho jugadores y traer nueve jugadores y entonces pasa eso. En este caso, del torneo anterior a este torneo, se trajeron dos jugadores nada más. Walter Martínez, dos más ahí que... Bueno, David que vino prestado, pero esa es parte nuestra, pero está Marcelo Santos y de ahí paramos de contar. Pero es un proceso en el que Diego sabe exactamente qué piezas ocupa y a dónde las ocupa y por eso los busca y los pide. No anda haciendo contrataciones mayores para hacer una reingeniería del equipo o una reestructuración completa del equipo porque el equipo, lo que no está malo, no se... los americanos dicen eso mucho, de que si no está quebrado no lo trates de reparar. El equipo no está en crisis, no está en problemas, no hay que reparar nada, hay que reforzarlo nada más, hay que mejorarlo nada más. Entonces las piezas que vienen, vienen para reforzar el proceso que ya se tiene en el equipo. Don Edi, también un tema muy importante que se ha venido dando en todo el torneo, el tema arbitral. Motagua, pues, por errores de ellos, como todo ser humano, pues, tienen sus errores también, pero han sido errores muy evidentes. Que a Motagua también la ha perjudicado, Motagua ya era clasificado solventemente en primer lugar. ¿Qué opina usted sobre este tema arbitral? Bueno, es subjetivo, yo creo que errores siempre hay, yo creo que hay errores en contra de nosotros, hay errores también en contra de los otros equipos. Si ves, hay casi todos los entrenadores que se quejan de malos arbitrajes, el que más se queja es el entrenador del maratón, por ejemplo, y terminó en primer lugar. Pero yo creo que lo más importante de este tema es no estar señalando exclusivamente a este árbitro o al otro árbitro o acusándolo de nada, simplemente creer que la comisión de arbitraje, ahora dirigida por este señor mexicano Arboleda, debe de hacer análisis profundos de lo que está pasando en la cancha, ver estos errores y ver cómo se va mejorando en ese aspecto. No tratar de decir, bueno, el que no sirve hay que votarlo, porque tampoco es que hay mucha gente que está dispuesta a sacrificarse en ese puesto de árbitro. Entonces hay que darles oportunidades a todos, hay que darle... Mira, este caso del arbitraje siempre va a ser... Cuando no ves mala intención, yo no me preocupo, yo no creo que haya habido mala intención en estos arbitrajes de este torneo. No, he visto otras cosas en el pasado, peores, que espero nunca más se vuelvan a repetir en el fútbol de Honduras, pero aún cuando nos sentimos bastante afectados, yo siento que son errores que deben de servir para mejorar muchísimo a los mismos árbitros. Personalmente cada uno tiene que analizarlos y el coordinador de árbitros también tiene que revisar todos esos errores para que no vuelvan a pasarlo. Me llamo Llewellyn Clark y preparo una salsa de ají muy buena. Aquí en la isla a la gente le encanta mi salsa de ají, pero quiero que el mundo entero la pruebe. Ese es mi sueño. Sé que las caras de las personas se iluminarán cuando la prueben. Nosotros decimos buenos días. ¡Bienvenido! Es un placer atenderme. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes cinco estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del Distrito Hotelero Plaza San Martín. ¡Descubre lo grande! Y continuamos con nuestro programa. Ahora vamos a la segunda parte de la entrevista con nuestro presidente Edy Atala, donde nos cuenta que ya se está trabajando para afrontar el siguiente año la Liga de Campeones de CONCACAF y también felicita la enorme labor que se realizó todo este año con las Ligas Menores. Esto es Mutagua TV. Don Edy, también ya Mutagua el próximo año ya juega en la Liga de Campeones. Ya ustedes como Junta Directiva ya están trabajando en ello. Ya van viendo que Mutagua llega como bicampeón a este torneo y sin duda alguna quieren que Mutagua haga un enorme papel en la Liga de Campeones. Sí, yo te digo, mejor equipo que el que tenemos en la historia vamos a poder tenerlo porque ya te dije todas las razones históricas que están pasando por este equipo. Y si Mutagua llega como bicampeón debe ser un representativo muy claro de lo que es el fútbol de Honduras. Entonces tratar de reforzar el equipo para llegar a una Copa de Campeones y tratar de enfrentar al Tigre de Monterrey o de Nuevo León o a la América o yo no sé quiénes son los equipos de México o a los equipos de Estados Unidos que yo siento que los equipos de Estados Unidos están un poquito más accesibles. Si no lo hacemos con lo mejor de lo que ya tenemos yo no creo que trayendo dos o tres jugadores nuevos vamos a mejorar en ese aspecto porque el proceso de adaptación es complejo no necesariamente conocen el fútbol de Honduras, conocen la adaptación. Es un tema que hemos estado discutiendo con Diego y lo más importante para nosotros es mantener este equipo y tratar de llegar a los partidos de CONCACAF con el equipo completo y sin lesiones. En general el equipo debe estar completo para enfrentar estos partidos. Si logramos pasar es porque tenemos la capacidad dentro del país de poder enfrentar estos equipos. Si no logramos pasar es porque el nivel futbolístico de Honduras todavía está muy abajo y lo podemos ver los juegos de la selección contra Australia. A mí me dejaron bastante desilusionado el hecho de que en Honduras ya que aquí en San Pedro Sula no hayamos podido ganar el partido y de que hayamos jugado tan mal todavía en Australia no podemos decir que no estaban los mejores jugadores o que no estaban porque esto va a ser siempre una discusión que los que estaban no eran los correctos y que los que no estaban eran los que tenían que estar pero eso es fácil de decirlo después de los partidos. Lo único que nosotros queremos en el campeonato de CONCACAF es tener nuestro mejor nivel posible para poder enfrentar al equipo que nos toque ya sea de México o de Estados Unidos y dar nuestro mejor esfuerzo. No poner excusas de que el viaje fue muy largo o de que la cancha no estaba adecuada o que ellos tienen mejores condiciones que nosotros que les pagan más, que tienen avión privado. Olvídense de las excusas. El día que empezamos a poner excusas ese día ya perdimos el partido. Así que lo único que queremos es llegar sin ninguna excusa y hacer nuestro mejor esfuerzo. Don Eddy, también vale destacar que todo este año las Ligas Menores de Motagua tuvieron un año muy exitoso. Viajaron a torneos internacionales, a Guatemala, viajaron a Miami, en su torneo local han sido campeones, invictos, también de la mano de Don Marco Tulio Gutiérrez Hijo que es el presidente de las Ligas Menores. Ustedes como directiva, ¿cómo se siente de estos jóvenes que ya sienten vestir esa camisa de Motagua? Yo voy a ser bien sincero. Esto es mérito puro de Marco Tulio, hijo, que está al 100% de ellos, de los padres de familia que son los que están involucrados. La junta directiva del equipo mayor tiene muchísimo trabajo con el equipo mayor y el equipo de reservas y realmente nosotros nos concentramos en eso. A mí no me queda más que felicitar a todo el trabajo de estos muchachos. He visto cosas importantísimas porque todos los equipos de las Ligas Menores de Motagua llegaron a finales. No solamente eso, también hicieron excelentes actuaciones en torneos internacionales y al mismo tiempo cuando vemos que salen selecciones sub-17 siempre hay jugadores de Motagua involucrados. Eso solo habla de una excelente administración en estas Ligas y mis felicitaciones para todos los involucrados. Creo que Marco Tulio hace un trabajo extraordinario, creo que los entrenadores hacen un gran trabajo, que los jugadores hacen un gran trabajo, pero hay que destacar todavía muchísimo más el trabajo de los padres porque es un trabajo extremadamente sacrificado y es un trabajo que hay que darles todo el mérito a ellos porque hay muchas horas de sacrificio, mucha dedicación, mucho tiempo y qué bueno que lo hacen en cosas importantes y sanas como es el deporte, como es el fútbol y que lo hagan con la camiseta de Motagua porque son nuestros semilleros para el futuro y al mismo tiempo nos sentimos extremadamente orgullosos del éxito de ellos. Y también destacar ese enorme crecimiento que ha tenido la afición motagüense a nivel nacional, no solo en Tegucigalpa y más en el género femenino que ahora llega bastante mujer al estadio y ahora Motagua tiene hasta su equipo femenino algo que no se había dado pero ahora ya se está dando y es bueno para mujeres que les gusta hacer que son Motagua, que les gusta el fútbol que lleguen a jugar ese equipo femenino también. Es parte de la evolución que FIFA quiere FIFA no quiere que los campeonatos mundiales sean super populares en el tema solo masculino sino que también en los campeonatos femeninos y sí, Honduras se ha quedado completamente atrás de eso hemos visto a Estados Unidos que está cientos de años adelante de nosotros Suecia, China, Japón son las potencias mundiales en fútbol ni siquiera en los países tradicionales como Alemania o Brasil aunque Brasil sí tiene un buen nivel hace poco estaba viendo la final femenina de la liga mexicana entre Chivas y América entonces esto ya empezó esto no es algo que es irreversible Honduras solo le toca meterse de lleno en este tema creo que la gran base del fútbol americano que es el más exitoso en el fútbol de mujeres es el juego, el nivel escolar desde primaria los niños y niñas juegan juntos ya en secundaria juegan separados pero esos campeonatos están super bien organizados a nivel colegial Para finalizar Don Eddy mucha afición motagüense quiere saber esto ¿Cuál ha sido su secreto para ser ese presidente tan exitoso en la historia de Motagua con más títulos obtenidos? Bueno, suerte será No, siempre he dicho que no hay suerte Yo se lo he dicho a Diego muchas veces que la suerte es cuando alguien se prepara correctamente se prepara académicamente y cuando ve las oportunidades las toma mucha gente ve muchísimas oportunidades y les da miedo tomar las oportunidades así que lo único que yo he estado aquí en el equipo y he tratado de ser conciliador he tratado de ser el puente entre la junta directiva y el cuerpo técnico y el cuerpo técnico y los jugadores Todos tenemos una función de que el cuerpo técnico tiene otra función y que los jugadores tienen su función y lo importante es que haya una química entre estos tres grupos Aquí entra todavía la parte administrativa la parte económica, financiera que la manejamos nosotros pero también la relación con los aficionados con las condiciones en que les damos a los aficionados para que lleguen a los estadios y al apoyo que recibimos así que las cosas se hacen bien y salen bien cuando hay química y cuando la química es adecuada como está sucediendo en este momento eso no quiere decir que no haya problemas si hay problemas pero los resolvemos los enfrentamos y los resolvemos pero cuando la química es adecuada entre estos tres grupos especialmente directivos cuerpo técnico y jugadores las cosas, los resultados se dan así que te digo no hay ningún presidente que sea el que haga campeón al equipo los campeones se hacen los campeones salen de la institución es Motagua el campeón no es Diego Vázquez no es Rubilo Castillo no es Eduardo Tala el campeón el campeón es el Motagua y el Motagua es muchísima gente incluyendo ustedes en Motagua TV a los cuales les agradezco y les lo felicito porque están siempre en contacto permanente con nuestra afición todos los sábados por lo tanto esto es importante para nosotros y esto es parte de ser campeón cuando el Motagua sale campeón sale campeón el aficionado más humilde del último rincón de Motagua como sale campeón ustedes sale campeón los jugadores sale campeón Diego Vázquez sale campeón a la directiva todos somos campeones cuando el equipo sale campeón pero nadie individualmente sale campeón es la institución la que hace la que tiene títulos los trofeos pueden estar aquí en mi casa en mi oficina pero los trofeos no son míos son del Motagua me llamo Llewellyn Clark y preparo una salsa de ají muy buena aquí en la isla a la gente le encanta mi salsa de ají pero quiero que el mundo entero la pruebe ese es mi sueño ya sé que las caras de las personas se iluminarán cuando la prueben nosotros decimos buenos días bienvenido es un placer atenderme su comodidad es nuestra prioridad estamos listos para servirle le ofrecemos habitaciones modernas y amplias vistas panorámicas restaurantes cinco estrellas coctelería y buen ambiente salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad Hotel Plaza Juan Carlos miembro del distrito hotelero Plaza San Martín descubre lo grande a continuación les presentamos para todos ustedes aficionados motagüenses los 14 goles que hemos anotado en la primera vuelta de este torneo de apertura esto es Motagua TV se realiza el tiro de esquina balón en el área remate Walter Martínez es debut gol tras el tiro de esquina ejecutado por Disqua la pelota cae el defensor Clark viene el chino levanta centro es la cabeza que pasa luego un tiro libre al segundo poste llega Figueroa más despierto que todos llega el remate de cabeza en un buen centro de Carlos el chino Disqua y empata el Motagua uno por uno una jugada de laboratorio me parece porque hay varios jugadores que van a jalar las marcas provocando que llegue desde atrás libre el jugador Henry Figueroa ganándole en la punta le está dando el triunfo y aquí va buscando el disparo gol Aguilas dicen presente en el Juan Ramón Brevé y otra vez de Marco Tulio Vega encuentran el empate la concentración que le pedía Mauro Reyes a su equipo donde está para Wilmer Crisanto va Wilmer el centro de Wilmer Rubilio Vega ahí está ahí está la acción de Rubilio para Vega que no perdó excelente el centro de Wilmer bien dirigido de Wilmer abierto está Mallorquín el centro el cabezazo gol cabezazo de Andino vamos a ver de nuevo el centro de Dijua llega destapado solo completamente Andino increíble con tanta gente de Honduras en el área aparece solo las miradas de Pastor Martínez a García es que Pastor está siguiendo a Rubilio con esa intención entra Rubilio apunta para pegarle centro pelota en el área gol le coloca arriba de la portería de West y hace el pum 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 de Motagua Motagua 2 Honduras Progreso 2 ya lo merecía Motagua domina el partido el centro de Dijua Motagua le quedó a Mallorquín puede ser el tercero gol Mallorquín marca el tercero la manda a segundo poste falla el mango le pone la derecha cruza el portero y hace el pum 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 de Motagua Motagua revierte Motagua 3 Honduras Progreso 2 porque las remontadas están de moda el Motagua también aparece en escena discuado Vega por abajo el balón para Rubilio y después lo aprovecha muy bien Rubilio que bien lo que hace Rubilio aquí primero como se quitan al balado después se la dan a Marco Tulio Vega Vega ante la marca de Garrido que no llega tampoco quejada y tiene parece que le queda atrás la pelota a Rubilio Castillo en una de las tomas se puede ver en la que Rubilio Castillo tiene que hacer un gran esfuerzo ahí hacia atrás hace el movimiento la manda Walter Martínez ¡Gol! llega Eddie la clave en el ángulo y hace el pum 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 de Motagua uno a uno bueno no pudo de Brown con Eddie Eddie no perdona contundente el búa muy difícil eso así que el cambio justo ¿no? el balón está en el área el remate gana por esa situación y después que en el giro anota el gol como marca la gran diferencia ahí está la pelota en el cabezazo la perra Castellanos choca el balón en César Oseguera Oseguera es el que choca la pelota ahí fíjese usted como pasa entre Oseguera y después metió el centro la pelota para Eddie ¡Gol! ¡Gol! vuelve a marcar Eddie Hernández desaparece Albiruto 16 no sé si fue pantalla no sé si la roba avanza Eddie se presenta Rubilio aquí están las águilas llegará el segundo ¡Gol! ¡Gol! el platense le roban la pelota y bien Eddie Hernández le dan el espacio nunca lo marca Norales que va en lugar del jugador Walter Martínez con el 8 en el ¡Gol! 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 toda su potencia la contundencia no sé si estaba un poco Real España el centro la pelota le quedó a Eddie ¡Gol! ¡Gol! ...marcarle un doblete al platense aparece nuevamente así la controló y así fusiló a José Pineda por fin el chino Discoa se encuentra con un buen balón lo mandó al corazón del área nadie pudo interceptar esa pelota parecía que Rubilio la conectaba le quedó servido hemos llegado al final de nuestro programa pero antes de despedirme quiero agradecer a toda nuestra afición motahuense porque somos el equipo hondureño con mayor interacción en redes sociales y eso sin ustedes no podría ser posible yo soy Estefanny Zaguirre que Dios los bendiga hasta la próxima esto fue Motagua TV